¡Ay, pues ignoradas, pinches chinchis! ¡Tambú la lanza! ¡Sí, te van a dar lucharada y te van a andar perreando con él y con él! ¡Ponte lucha, ponte albeja! ¿De dónde pones la albeja acá? Y de dónde andan perreando, porque allí la perroda, mira, se ven bien simpáticos, bien bañaditos. Pero estos pinches perros nomás te van a ver como si perro mario, como si puta perra. ¡Perdón que vino a la desventa y salcita en la domina! Ya ha venido mi mamá, se las dejé el dinero laboratorio sin vaselina. ¿Pues es que usted tiene mucho tiempo delante para poder seguir perreando antes de que te vienen de perritos? ¡Epa! ¡Vamos a perrear con la niña esta peseñada! ¿Vamos a perrear? Este se ve padre. ¿Cómo perrea uno? ¡Venga para acá! ¿Vamos a perrear con él? ¿Sí? ¿Cómo perrear? ¿Le voy a enseñar a perrear a la muchachita? ¿Estamos de acuerdo? A ver cómo va a leer la música, señorita Leica. ¡Ah, no, no! ¡Era él! ¡Era él! ¡Era él! No se resista, no se resiste parado a todos. Esa es la misión del hombre antes nunca, hasta para mí. En camino ahí, parado a ti, se queda en la chica, ¿verdad?